Saludos, ¿cómo estamos? En el vlog de hoy vamos a estar visitando la Academia Mipan Ariel Rohr Beyond Jiu Jitsu, pero primero no se olviden de suscribirse si es que no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. Si les gusta el Jiu Jitsu brasileño y hablan español deberían hacer ambas para que sepan cuando hay un nuevo vídeo. También acuérdense que si les gusta ver los vídeos sin anuncios, pueden convertirse en miembros y también ser parte de los podcast, unirse a los podcast en vivo. Así que, pi, las, ahora sí, arranquemos. La verdad es que hace mucho que no hago visitas a Academia, pero esta es una ocasión especial, obviamente, Ariel es un cinta café bajo el profesor Juan Miguel Iturrales, que es un profesor y es un garoto que yo lo conozco desde que yo era cinta blanca y el man era cinta azul, él es mucho menor a mí y, bueno, desde que yo empecé a entrenar y luchaba con el man siempre me pegaba las amasadas, me aplastaba, tiene una juego de pasada de guardia maldito, una de la arriba invertida también muy poderosa y, bueno, el punto es que tengo bastante conocimiento, mejor dicho, experiencia y bastante amistad con él, así que me parece muy divertido poder verlo ahora en esta faceta como profesor porque, inclusive, cuando recién comenzamos videojitsu, en algún momento hicimos unos vídeos de técnicas exclusivos para patrones en esa época y uno de los instructores era Ariel, así que entenderán cómo me parece increíble, me gusta, primero que nada, el Jiu Jitsu de Ariel y, segundo, me parece increíble poder ir y compartir esta tarde, este treino en su academia. Está la academia de él en el mismo spot donde está Kala, así que buenísimo, cualquier cosa haces Jiu Jitsu, luego rehabilitación, un poco de terapia física para mejorar, para descontracturar el cuerpo. Ahora sí, vámonos para Beyond BJJ. En el liveí en el mundo, le dices, ¡ ooh! ¡ Nah! 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 ¡ Now! ¡ Nah! ¡ Nah! Y ahora sí, vámonos para mí, vámonos para mí y no se anima a mis pies con tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!